Bienvenidos a un nuevo video de Jonathan Jochi El día de hoy vamos a hacer un unboxing de este Mosepad Gamer El cual es muy bonito y tiene luces RGB No se porque tiene un monito ahí, pero bueno Lo vamos a cambiar por este que tenemos aquí Que es el que llevo usando en estos últimos 3 años Que la verdad ya está muy cochino, miren está todo costroso Vamos a reemplazarlo, así que ¡Corre video! Bien chicos, como pueden ver aquí tengo el paquetazo de Gamesa Vamos a abrirlo y a ver qué tal está nuestro nuevo Mosepad Esta cosa asquerosa pues ya no sirve, vamos a tirarla ¡Sáquese! Oh miren, y antes de deshacernos de esta, miren Se está deshaciendo por sí sola Vamos a ver qué es lo que tenía por dentro A ver, ¿qué hay dentro de un Mosepad con esponjita? ¡Wow! Trae un slime chicos ¡Slime! ¡Miren! ¡Hala! Parece una babosa, eso de los caracoles Y bueno, vamos a abrirlo ¿Qué? A ver ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Man! Chicos, eso está gigante, no manches Se ocupa todo el tamaño de la mesa ¡Wow! Me gusta, me gusta Aquí está el mouse Y aquí va a ir el teclado Un poco sucio, vamos a limpiarlo Se supone que esto tiene luces RGB Y pues este lo conectamos a la computadora Y miren nada más ¡Qué belleza! Ahí está Las lucecitas que tiene este Mosepad Gamer Están muy bonitas Ahora veamos Tenemos un buen espacio para mover aquí el mouse Se siente muy bien Muy bonito al tacto, a la sensibilidad de nuestro mouse Este Mosepad tuvo un costo de 249 pesos El cual es un precio justo Miren lo que cuestan las marcas originales 300 pesos Y son chiquititos Los del tamaño que yo compré 600 pesos O sea, es un precio muy exagerado Así que sí, yo les recomiendo este que yo he comprado Miren, está muy bonito Y chicos, tengo otra cosita que me compré en Mercado Libre Y se las quiero compartir Viene siendo una de estas memorias XPG De 8 GB con Con RGB y liquidito Están bien bonitas Me las he comprado de nuevo para que tenga más memoria mi computadora Y vamos a ver Cómo me llegó Chicos, creo que me timaron No son del mismo tamaño Al parecer dicen exactamente lo mismo Vamos a hacer el unboxing A ver si está bien por dentro Y si es funcional Vamos, para empezar La mía se abre así De una forma muy elegante Esta No se abre de forma elegante Ah, chale Espero no me hayan timado Y sea algo muy chino Que no funcione Bueno, pues hasta el momento Tiene buen aspecto Miren, miren, miren Ahí está el liquidito Cumple, cumple con el líquido Está muy bonita Vamos a conectarla A ver si funciona Miren, ahí están las mías Están brillando bien bonito Y vamos a meter la nueva Ahí en medio A ver si funciona Y prende Bien Ahí se apagó la computadora Ahora vamos a meter esto por aquí Que se hagan dos clics A ver Ahí uno Y dos Ok, ahí quedaron bien Ahora vamos a prender la computadora Y a ver si encienden las tres Venga, 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 venga Venga, 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 venga Eso, papu Enhorabuena Han encendido las tres memorias RAM Que hermosas se ven Preciosas Duerman pequeñas, duerman No, chicos Eso es hermoso Hermoso, hermoso Vamos a probar nuestros nuevos 8 GB extras Y el mousepad en Warzone Para ver qué tal nos va Miren, chicos Lo he puesto en 4K Se ve precioso Vámonos para su casa Vámonos todos para su casa Aquí manda el Yoshi No, me dejaron terminar Aquí mandaba el Yoshi Gamer Y eso no es todo, chicos En el video anterior Hice un sorteo De una tarjeta De Google Play Así que Vamos a sortearla Para ver ¿Quién es el ganador? Y bien, chicos Recuerden que nuestro sorteo Lo hacemos con esta aplicación De AppSorteos En donde solamente Tenemos que colocar El link de nuestro video Donde hicimos el concurso Que fue este De los Hot Wheels Que está bien bonito Se los recomiendo Entonces, copiamos Pegamos el link Y le damos en comenzar Ok, chicos Aquí en el primer lugar No puso la palabra Pero como pueden ver El segundo Sí puso la palabra De Hot Wheels Yo participo Dice que le gusta El carrito rojo Muchas felicidades Wittedron92 Te has ganado Esta tarjetita Espero que seas de México Para que la puedas canjear Entonces, Wittedragon Por favor Ponme en uno De estos comentarios Tu Facebook O donde yo pueda Contactarte Para darte El código De esta tarjeta Pues nada, chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Que Dios me los bendiga Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Y ahora Los saludos Un saludo Para Johan Snaf Otro saludo Para Carlos Gabriel Un saludo Para Carlos Arturo Un saludo Para Gerardo El Pro Gamer Otro saludo Para Alan Rodríguez Un saludo Para Christian Red Otro saludo Para Jitan Gamer Y un saludo Para cualquier cosa Random Saludos chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós